Más información www.más.org Chavos, hemos terminado el día de hoy nuestra expedición al Polo Norte, pero pues como verán la piche nieve ya se acabó, ya solamente quedó el agua y algunos inteligentes que no se encontró. El chino, allá está el chino, el Nico, Nicolás Cake, Rosy, está Rosy, porque no hay lugar para tejer, no alcanzó la casa para tejer la servilleta, se tuvo que venir aquí al campito. Tenemos aquí a Carlitos, Carlitos, que es el sucesor del abuelo, y ya está. Tio Chalo, ¿eh? Tio Chalo, está preocupado, está preocupado, está un poco ocupado. Estas niñas que no dejan de dar lata, como Danilo. ¿Cómo se llama? Jayce y Mareli. ¿Jayce? Jayce. Jayce. Jayce Tamara, señor. Ay, maldición. Bueno, Jayce. Jayce Tamara. ¿Está bien, te lo vamos a decir? ¿Cómo se llama ese tema? Jayce Tamarindo. Jayce y Jayce. ¿El Pikachu? Ah. ¿Qué es el Pikachu? Estamos al pie del de... ¿Es el cerro del Pikachu? ¿Del Pikachu? ¿Es el cerro del Pikachu? Aquí en San Pedro Mártir del estado de Guajajara. No, es el Pikachu y Ash. Ah, Pikachu y Ash. Ahí. San Pedro Mártir del estado de Guajajara. Es un pueblo paleta. Es un pueblo paleta. Es un municipio, su municipio es Zocotlán. Sí, Zocotlán. No, allá es Zocotlán. A ver. Estamos aquí desde el estado de Morelos, Cuernavaca. Puente, venga. Puente, venga. Puente, venga. Puente, venga. Puente, venga. El tío Juan. El tío Juan. El tío Juan. Él es de Ciudad La Borja. La La Borja. ¿De dónde eres? De La Borja. Pero el pueblo, el pueblo. El pueblo de La La Borja. La La Borja de La Vichigana. Bueno, claro lo digo yo. ¿Quién le puso ese nombre tan feo? Es que es La Vichigana. Dice que le cuente las anécdotas. Ajá. Paisanos de acá de Benito Juárez. Paisanos de Benito Juárez. Paisanos de Benito Juárez. Así es. Es. Es el sucesor del vocalista de los Tigres del Norte. Oaxaca, Oaxaca. Así es. Nos encontramos aquí a la Jessy. Al fondo, ¿verdad? Tenemos una cueva. Dicen por ahí que hay una entrada a un túnel que conecta con la iglesia de Oaxaca. Con la iglesia de la Virgen de la Soledad. Sin embargo, hay quienes cuentan que una vez que la gente entra ya no sale, ¿verdad? Y dicen que porque se pierden, que porque el diablo y no sé qué tantas cosas hablan. La verdad de las cosas es que no salen porque la puerta no tiene salida, ¿verdad? Está tapada la puerta y por eso no salen. Pero bueno, la gente no lo entiende. Aquí tenemos al Nico otra vez. ¿Verdad? El Nico. La Jayce. Este... Danely. Y bueno, vamos a entrevistar a uno que otro cristiano. Por aquí tenemos varios. Mi papá. Una historia verifica. Hoy, hoy nos encontramos con el señor Juan Morales. Y nos va a contar una historia verifica del cerro que está ahí. Ahí. A ver. ¿Qué nos puede decir acerca del agujero que está ahí? Ah, pues ese túnel fue previsto en el año de 1810. ¿Según la historia? Sí. Sí. Y luego. Sí. 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 Se va a salir a la ciudad de Magdalena. Cerro de Magdalena. Sí. 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 Pero hay qué? ¿Qué hay ahí? Ya todo. Que hay una... Una... Una maízita bruja. ¿Qué? Una bruja. Una maldita bruja. Una maldita bruja. ¿Según la maldita bruja? No, 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 no. ¿Dónde está la chichita de San Pedro? y ah 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 para pasar a la mesa no más por que se ilusiona vamos a pasar te llaman pues te llaman pero bueno muy bien ah 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 no ah 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 Y fueron a ver cuál fue la sorpresa que vieron en el baúl, llenito de puro peso, pero llenito de peso, entonces nos lo ganó de espantar. Pero cuando fue a querer tomar un peso, le dijo, mira, es tuyo, todo este dinero es tuyo. Le dijo el señor, el primero señor fue a abrir el baúl, le dijo, mira, con esas condiciones, me vas a dar una persona de tu familia por año, una. Y cuando ya no haya quien, van a ser ocho, y cuando ya no haya quien, pues lo siento mucho, puedes ver tú. ¿Quieres? Le dijo, es tuyo. Bueno, le dijo el señor, admitió pues. Pero lo primero que vas a hacer, le dijo, quiero que bardes tu casa todo alrededor, barca, esas son las condiciones, carros, vas a ir a comer, terreno, carros, lujos, no quiero. Vas a ir a comer, toda la comida sin sal, sin sal, sin sal, siempre, todas las comidas. Y tienes todo dinero que quieras, pero nada de lujo, vas a hacer, barrio tu casa así, y se va, Juan, puerta, pero nada de lujo. Terreno, compra lo que tú quieras. Se hizo rico, se da. Y compró mucho terreno. Con este blanquillo de la guajolota. Y ahí, y se murió. Esa fue la historia. Esa fue la historia de la guajolota y los huevos de oro. Muy bien, pues con esa bonita historia, ¿verdad? Nos despedimos junto con la vista del... ¿La chichi? Del cerro del Pikachu. Ah, ajá. La chichi de San Pedro Martí, también llamado el cerro del Pikachu, y también como lo hemos rebautizado, el cerro del Pugido. Hasta la próxima, Jorge.